Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y como pueden escuchar, está lloviendo entonces van a tener un hermoso sonido de lluvia relajante durante todo el video Hoy les traigo, si no me equivoco, el primer tag del canal y es la primera vez que me nominan en un tag así que, el primer tag Me etiquetó una amiga que se llama su canal Flakies Amo los labiales, muchas gracias por nominarme y aquí está el tag Como pudieron ver en el título del video, el tag se llama Tag Makeup Total y son 15 preguntas, si no me equivoco así que vamos a comenzar con las preguntas y para eso tengo aquí anotadas las preguntas así que, vamos a dar lectura a la primer preguntita Pregunta número 1 ¿Te sientes más poderosa con maquillaje nude o maquillaje vibrante? Pues, no me siento así como poderosa, poderosa Power Pero me gusta más el maquillaje nude Los maquillajes nude para mí son los que me hacen sentir mejor los que me hacen ver mejor para mí y los que me encantan porque lo puedes ocupar en cualquier ocasión Rayos, dicen que ya está en el cielo La segunda pregunta dice así ¿Eres viciada del maquillaje? Yo digo que no tengo un vicio por el maquillaje A lo mejor pueden ver en la colección, por ejemplo, de mi maquillaje que tengo mucho o que tengo... se puede decir bastante o que tengo lo considerable pero yo compro más maquillaje porque también maquillo por citas y me pagan, entonces me gusta tener gran variedad porque son distintos tonos de piel, distintos gustos y por eso tengo mucho maquillaje Sí me encanta comprarlo, me gusta y es un hobby, algo para mí que es como un arte pero no me considero que tenga un vicio ¿Eh, Paquito? La tercera pregunta dice ¿Con qué frecuencia te maquillas? ¿Con qué frecuencia me maquillo? Bueno, me maquillo cuando grabo un video cuando voy a salir a alguna fiesta y para la escuela me maquillo muy natural solamente máscara de pestañas, polvito y labial Así que si hablamos de frecuencia, yo creo que es una frecuencia media No es siempre, ni muy pocas veces, sino media La cuarta pregunta dice ¿Crees que determinados maquillajes son restringidos dependiendo de la edad? Yo creo que sí porque depende de qué edad estemos hablando Por ejemplo, hay algunos productos que cuando eres muy pequeña o eres una niña te arde el ojo Por ejemplo, cuando te tocaba bailar en los bailables de la escuela y tu mamá te delineaba o te pintaba como que te arde la cara y te arde los ojos porque no estás acostumbrada y tu piel apenas es muy sensible y muy joven Así que yo creo que sí hay determinados maquillajes para la edad De hecho, también hay maquillajes que dicen que es para piel madura Entonces, sí hay una edad restringida para mí y hay maquillaje para cada tipo de piel Por lo tanto, es como que también por la edad La quinta pregunta dice ¿Recomienda dos marcas de maquillaje? Un maquillaje bueno y barato y uno caro pero que valga la pena cada centavo que cuesta Bueno, la marca de maquillaje económica que recomiendo Pues sería un poco difícil escoger para mí pero sería... voy a escoger tres Jordana, Bisú y City Color Esas tres Si tuviera que elegir una sería muy difícil así que no puedo elegir solo una Y de marca de precio más elevado recomendaría MAC en cuestión de bases y correctores porque la verdad los que he comprado me han salido bien así que de MAC las bases y los correctores La sexta pregunta dice ¿Cuál es tu labial querido del momento? Mi labial querido del momento es el que estoy utilizando en este video Es un labial nude es café y es un color muy bonito es de la marca Diamond Beauty es este que está aquí se llama Chocolate Kiss y está muy bonito queda para cualquier tipo de piel y es para cualquier día así que por eso me gusta mucho La número 7 dice ¿Hay un ítem de maquillaje que tú no economizas al momento de comprar? Esto quiere decir que si por ejemplo que yo no lo piense que no importa cuánto cueste yo lo compro Siempre me gusta ver reseñas del producto para ver si vale la pena comprarlo y pues por eso es el precio voy viendo más o menos cómo sale Entonces yo siempre pienso antes de comprar y si veo que me gusta mucho a pesar de que es un poco más elevado el precio trato de ahorrar dinero para comprarlo pero no compro así por ejemplo que veo algo y me gusta así luego luego lo compro de maquillaje no siempre como que tengo que tener alguna referencia para que pueda comprarlo porque si no gastamos el dinero La número 8 dice ¿Cita un ítem de maquillaje que no te guste en ti pero sí en las demás? Bueno algo que no me gusta en mí son los labiales color pastel y los labiales rositas así como muy claritos pero me encanta cómo se le ve a mi prima que por ejemplo tiene piel clara y en pieles claritas se ven muy bien esos labiales así que ese es el producto que en mí no me gusta por mi tono de piel pero en las claritas está perfecto 9 ¿Cuál es la marca de maquillaje que más tienes? Yo creo que sería Bisú y City Color 10 ¿Cuál es la técnica de preparación de piel que a ti más te gusta? ¿Recomiendas? ¿Y por qué? Bueno lo que normalmente yo hago casi siempre que me maquillo es después de bañarme porque así como que te bañas y te vas a alistar cuando me baño exfolio mi piel suavemente con exfoliación suave luego pongo crema hidratante y después ya me comienzo a maquillar no utilizo así como algunas cremas como serum y eso ahorita ¿no? y pues esa es mi rutina yo la recomiendo yo siempre recomiendo hidratarse la piel porque cuando te le hidratas el maquillaje se ve mil veces más radiante y más bonito la pregunta número 11 dice ¿cuál es tu producto más nuevo? pues en realidad creo que de maquillaje los productos más nuevos que tengo son todos los que compré en el centro del Distrito Federal así que si gustan ver los productos más nuevos que tengo vean el video de compras de maquillaje donde hice el sorteo porque eso es lo último que he comprado entonces como son bastantes cosas y si quieren saber más de ellas pueden ver ese video y está todo lo último que compré todo lo compré en una sola vez y por eso es lo último la número 12 dice ¿cuáles son tus primeras brochas? bueno las primeras brochas que yo tuve fueron estas de aquí son estas de aquí que tienen un manguito morado es de la marca Sanye y he probado nuevos productos de esta marca y la verdad no me había dado cuenta que eran la marca de las brochas que tuve por primera vez era un kit más bien es un kit completo hay más pero las tengo guardaditas y estas son algunas de las que saqué en ese momento yo lo compré en $400 pesos y traía muchas brochitas muy bonitas y la verdad me gustó la calidad porque son muy suavecitas y están perfectas esta es la que ocupo para mi polvo así que fueron mis primeras brochas a pesar de que las he lavado muchas veces siguen igual de bonitas y no se han salido del mango ni nada de eso la siguiente pregunta dice ¿a qué edad comenzaste a maquillarte? bueno yo me acuerdo que todo eso del maquillaje empezó después de mis 15 años porque cuando fueron mis 15 años me maquillaron me gustó entonces poco a poco fui entrando más en este mundo del maquillaje y a partir de esa edad más o menos como en tercero de secundaria al final y en la prepa fue cuando me comencé a maquillar así ya 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 pero en ese momento solo usaba polvito algún labialcito con brillo y un poco de máscara de pestañas no era todo el maquillaje completo así que iba empezando poco a poco y se fue subiendo el nivel y la última pregunta dice ¿aún tienes tus primeros productos de maquillaje? los primeros primeros ya los he ido tirando porque se echan a perder y yo quería guardarlos para el recuerdo pero es que siempre guardamos 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 y luego ya no tenemos espacio entonces la primer paleta que tuve la tiré era de las que hubiera talquito y ahora estaba muy bonita pero ya estaba caducada y algo de lo que tengo de lo primero que utilizaba es esta de aquí que las venden en toda moda entonces desde mucho tiempo atrás la compré esa vez estaba en $25 y es esta de aquí que tiene colores que tiene colores muy bonitos y creo que todavía la siguen vendiendo así que esta si la guardo está muy bonita y fue una de las primeras cosas que tuve cuando me empecé a comprar maquillaje y bueno gentecita bonita por último tengo que nominar a otras chicas para que hagan este tag así que voy a decir la lista de las chicas que nomino pero acuérdense que también si ustedes lo quieren hacer háganlo y están nominadas todas en general bueno las nominadas son Notas Glamour Glamour Distrito Belleza Alice Chick Moni Ramos Lizzy Yesenia y Cynthia Cruz este tag está divertido y así podemos conocer más de este mundo del maquillaje así que las invito a realizar este tag les voy a dejar las preguntitas abajo y bueno gentecita bonita eso fue todo por el video de hoy ya sé que esta parte se dice con tristeza pero acuérdense que siempre 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 hay una cita nueva en el siguiente video así que ahí las espero con mucho gusto son bienvenidas siempre les mando buenísimas vibras desde aquí hasta donde están acuérdense de la frase de vivir solo un día a la vez porque hoy es el primer día del resto de sus vidas completamente nos vemos en el siguiente video les mando muchos besos y muchos abrazos a todas abracémonos como siempre denme un abracito y un abracito nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video adiós ya pueden hacer ruido los amo